Todo lo que pasa, todo lo que quieres saber en los premios Billboard de la música latina. Escúchalo por Oxígeno, Oxígeno, ciento cuatro FM. Hola oyentes de Oxígeno de la radio que está de moda. Estamos desde Las Vegas y seguimos y seguimos con muchos artistas, productores en los premios Billboard y estoy con un productor nominado en esta categoría como mejor productor y lo tenemos aquí de Puerto Rico. Estamos hablando de Chris Yeda y mi hermano. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido a mi casa. O sea, Oxígeno, porque este hotel no es mío. Entonces, bienvenido aquí. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista. Saluda a mi gente de Oxígeno de Bogotá. Súper, súper contento, de verdad. Oye, qué chévere que seas aquí con nosotros. Además, para que toda la gente sepa un poco de ti, porque siempre se preguntan, uy, la rompecorazones, ahora dice y tantas canciones, bueno, bipolar ahora que también está muy fuerte en el mundo, pero la gente se pregunta, bueno, ¿y quién hace la composición? ¿Quién hace la producción? ¿Quién es? Es como que a veces lo que se preguntan y lo último que se preguntan, pero es bueno saber quién es la magia, porque esto es magia. Sí, la realidad es que, bueno, no podemos tener un plan de promoción, no podemos, o sea, no podemos tener todo lo demás sin una buena canción y una buena canción la hace un compositor y un productor. So, sí, somos la primera parte de, la primera etapa que digo yo, como lo digo yo, a hacer una gran canción, pues es entrar en el estudio con el productor y el compositor. Bueno, yo quiero saber algo, porque eres compositor y tal, que estábamos hablando, me diste, no, pues me gusta ser cantante, pero ser más compositor y productor y todo esto, ¿no? Sí, obvio, obviamente, pues cuando decido hacer este proyecto es para dirigirme más hacia la parte de DJ, eso es hacia lo que quiero llegar a tocar en vivo como DJ, no como cantante, porque como he dicho en otras entrevistas, eso es un peso y un cargo muy grande, ser artista, el ser cantante, tienes que hacer con eso. Yo nací para ser productor, voy hacia ser DJ y compositor, eso es mi norte. Oye, pero lo más bacano de todo esto es que los productores también hacen al artista, porque es su magia, desde los controles, desde un computador, como le pasó en su época a Michael Jackson, en la época de la era de Quincy Jones, como le pasó también a Mark Antony con Sergio George, que el productor lo que hace es que ese artista hace que tu música suene mejor. Eso es lo que a veces también dicen, por ejemplo, en este caso de Osuna, Osuna hace que tu música, tu producción, tus composiciones suenen mejor, ¿verdad? La realidad es que obviamente nosotros hacemos el trabajo en el estudio, pero los que hacen que brille nuestro trabajo y los que lo hacen valer y los que hacen que los fanáticos lo acepten son los artistas. Sin ellos no somos, sin un artista no comemos los productores ni los compositorios. Así es, y en algún momento usted ha escuchado de una canción que dice Chris Jedi, ok, aquí lo tenemos, es él, el que está aquí con nosotros. ¿Cómo es el proceso de una canción? ¿Cómo es la producción? ¿Cómo inicia la letra? Luego, ¿cómo inicia todo? Bueno, puede surgir de diferentes maneras. Puede ser que te levantaste, peleaste con tu esposa o con tu novia, te surgió una canción, de repente fuiste al estudio, no te salió nada ese día, pero fuiste al otro día. Llamaste a alguien, te dijiste, ah, ¿cómo así? Ahora no me conoces, ahora qué fue lo que pasó. Ah, ok, ahora dice que no me conoce. Ok, empieza así. Gente que llega al estudio, de repente te dicen una historia, tú la coges, metiste para ti, así sucesivamente. No hay, la realidad no hay una regla, no hay una, no hay una forma única de cómo hacer una canción. Puede surgir de mil maneras. Eso es lo bonito de la música, que no tiene reglas. Bueno, ¿qué esperas si te ganas este premio como mejor productor? Los Billboard, ya sus 20 años celebrando esto, que recibas tu premio, reconocimiento a tu trabajo impecable con grandes artistas. Obvio que me voy a sentir bien, de verdad, porque para eso trabajamos. Yo creo que cada persona trabaja para, obviamente, aparte de plata, pues que lleguen esos logros y esas cosas. Lo espero con ansias. No, no estoy tan, ¿sabes? No estoy tan... Y te lo ganas bien, si no, ya estás nominado. Sí, no, la realidad es que ya ver, ¿sabes? Que me hayan nominado como productor y también tener mi proyecto y estar promocionándolo aquí y tener éxito en las dos partes, como productor y con mi proyecto colaborando con los artistas, ya me siento súper bendecido y ganador con eso. Ojalá me lo gane, pero yo creo que me lo voy a ganar. Yo sé que sí, yo sé que sí, porque tu trabajo es impecable y te ha ido muy bien. Además, también los invito para que la canción que está sonando ahorita fuertemente en el mundo, se llama Bipolar, es también de la producción de aquí, de este señor, Chris Jedi, para que todo el mundo empiece a descargarla y la escuchen. Sí, oye, yo invito a todo el mundo a que, si no lo has escuchado, que escuche este tema bipolar. Se lo hicimos para todas esas parejas bipolares que pelean, después se aman, se quieren, de repente se dejan, vuelven. Lo hicimos para eso y todo el mundo tiene alguito de bipolar. Tú tienes mucho talento, pero yo te voy a pintar un escenario. Estamos aquí en el hotel, estamos aquí en un hotel en Las Vegas. Resulta que mi novia peleó conmigo, me dio una bofetada. Estuve pintando escenarios, me dio una bofetada y se fue con otro, tomó un taxi y se fue para un casino. ¿Cómo harías una canción allí? ¿Cómo se formaría una canción allí? Yo sé que no es fácil, no tenemos todos los controles, pero ¿cómo se haría una canción en ese momento? Ojo, me bofeteó, se subió un taxi, se fue con otro a un casino. ¿Y después qué pasó? No, pues yo no quisiera saber qué pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se fue con el otro y nunca volvió contigo porque la dejaste ir, ¿me entiendes? La realidad es que tú dices que tú quieres que te la cante aquí. ¿Y eso ganda a la vez? No, no. Pero ahí es un escenario, ahí nace una canción. Si tú quieres que te la cante, vamos a ir al estudio, la montamos para que la gente vea. Ok, y ojo, si la hacen regalías, ¿no? ¿Qué? Si la hacen regalías, para mí, ¿no? Seguro, papita, odias. Dame el plano de la cara aquí de Chris Jedi. Yo te doy 100% si la haces tú ahora mismo. Quiero que todo el mundo siga a Chris Jedi porque es un gran productor, compositor y además ha hecho parte de grandes éxitos como los de Ozuna, también ha hecho con Wisin, con Daddy Yankee y ellos hacen que la música de este señor que ven aquí en Las Vegas, nominado como mejor productor en los Billboard, que seguro se lo va a ganar, suene perfectamente. Así que todos a seguirlo de verdad en tus redes sociales. Sí, arroba Chris Jedi en Instagram, también en Facebook como Chris Jedi, en todas las redes sociales está como Chris Jedi solamente. Y productores que están ahorita con sus amigos que son cantantes, nunca dejen de soñar, empiecen a hacer un trabajo muy bueno para que en un momento estén aquí, también y haciendo lo que les gusta. No hay nada más bonito de vivir la vida, sino hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Sí, oye, yo llamo a todos esos productores y a toda esa gente que tiene algún talento que siempre tengan paciencia, fe con Dios y no se desesperen, de verdad. Si tu momento va a llegar, va a llegar. No importa, la música no tiene tiempo. Creo que a todos nos llegan diferentes momentos, pero no porque a mí me llegó, tú te vas a frustrar, ¿me entiendes? Porque, ah, ¿por qué no me llega a mí? Sé paciente, métele duro. ¿Tu momento llegará? Sí, tu momento va a llegar, obligado. Chris Jedi con Oxígeno, pero ya sabes, ¿no? O sea, me ofreció, te fue y hace la canción y ya sabes, ¿no? Ok, perfecto. Señores, Oxígeno desde Las Vegas, premios Billboard con la radio de moda Oxígeno.